¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente Armando Gómez, director general de Apalusa Estudio de Arquitectura. Y estamos de vuelta aquí en Casa Tamarindo, esta propuesta de una vivienda muy, muy, de escala muy pequeña, que pues es un reto ahora con esos dos grandes árboles y otro que quedó en el centro, que ya habíamos dicho que no se iba a salvar, pero por temas de acoplar bien en cuanto a el trazo y nivelación de la casa, del proyecto, nos ayudó y se salvó. Es un área de servicio, ahorita la van a ver. Por ahí echenle una revisadita al render y se van a dar cuenta que es muy similar. Ya estamos en etapa de acabados a máximo 10 días de terminar. Las lluvias no han sido de mucha ayuda con el tema tiempo principalmente, pero ya se nota este avance con este tema del piso hasta el mismo nivel, ¿no? Cómo nos estamos elevando un poquito por temas de lluvias. Precisamente la calle va de bajada y se forma este arroyito de acá, pero que vamos a evitarlo y tal vez no cause tantos problemas, pero ya lo estamos previniendo. Un poquito del contexto referente a que ya nos tardamos como 15 días de no venir aquí a esta casa para venta. Por si quieren informes, pueden solicitarlo ahí en el video. El hecho de que tuviéramos en un lote de 5.50 aproximadamente por 12 es el hecho de tener dos grandes árboles, uno de tamarindo, otro de zapote negro. Y hay un tercero que se salvó de este lado, que es un árbol de guaya. Es muy aquí de la zona, ¿no? Estos árboles deben tener más de 80 años aproximadamente, por una especificación que nos dieron el paisajista. Y vamos a hacer este recorrido. Ya estamos en la etapa de cierre. Estamos en acabados. Recordemos que nuestros acabados tratan de ser lo más honestos posibles. En este caso, se pinta la casa. Esta piel para no dejar un aparente que requiera hasta eso un poquito de, no sé, mantenimiento. Van a ver plantas. Esto ya debe quedar la siguiente semana cerrado con una madera quemada. Por ahí les vamos a mandar un videíto del proceso. Cómo se quema con soplete para que se cristalice. Queda casi carbonizada. Y esto evita problemas de humedad, asoleamiento, todo este detalle. Vean el nivel. Ya lo estamos como definiendo de una vez. Aprovechamos parte de la rampa. De aquí para allá tenemos 570 de este poste para aquel lado. Si entra el auto. Ahora debe entrar mejor. Iba a meterlo como prueba. Pero en la siguiente lo hacemos. Pero aquí está secando esta tapita de registro. Y aquí tienen como un pequeño tapialito. Y otro que cierran aquí por temas de seguridad. Principalmente en proceso de obra. Al abrir vamos a tener este, todo este detalle de plantas, de alocacias, unas hojas grandes. Esto también se va a pintar en el mismo color beige. Se llama lince. Una opción ahí que nos, una recomendación que nos dio el buen Neptalí Nuriulú. Este proyecto está en obra con Moisés García. Estamos ahí en sinergia de trabajo. Recordemos que estas piezas, esto se queda en gris y esto queda en lince. Vean cómo queda el tablero. Se va a sellar y va a quedar por la parte de adentro. Ya nos quedan la marca de los ventanales aquí. De este lado una puerta de madera. Y hay otros, hay otros ventanales que nos hacen ver hacia precisamente los árboles, nuestro microambiente. De ahí no tenemos mucho que ver, ¿eh? Me voy asomando por acá como si estuviera enfrente. Y no hay tanto que ver. Sin embargo, tenemos una fachada hacia el norte. Soy muy incisivo en esa parte porque los vientos dominantes vienen de este punto, de allá. Y tienen que pasar por acá, ya sea que abran esta ventana o abran otra que está atrás de la piedra y salga por el árbol. Independientemente a la cantidad de sombra y los grados de temperatura que nos baja por asoleamiento, por aislamiento de la copa de los árboles, hacia la losita que es una sola planta. En un solo nivel tenemos estancia, una cocina con una isla, un baño, dos recámaras y un cuarto de lavado. Tenemos una cisterna, nos va a quedar un calentador de agua y como, bueno, esa cisterna ya tiene una bomba automática que suministra el tinaco que va hasta allá atrás, ya está puesto de hecho. ¿Ok? Parte de las amenidades para quien se anime. Casa de la autoría aquí de Apalusa Estudio de Arquitectura. Bueno, venimos de cochera. A mí me encanta más que sirva de terraza. Vean este acabado, es lo que tenemos también en la oficina. Un tejido de un adoquinado de ladrillo que lleva un sellador con polvo de ladrillo. Por aquí andamos con la mezcla y se va aplicando. Se va como brocheando, se va poniendo. Después se le aplica un sellador para evitar que esto se lave. Ahorita por indicaciones debemos también pintar este lado y esta otra línea, todo acá. Vean cómo estaba. Esa parte de la, faltaba la boquilla y ya viene el selladito, ¿no? Era una prueba, pero se aventaron todo el paquete. Sin embargo, se ve excelente porque está como apenas sinuoso la marca de los ladrillos y evita también que queden esquinas expuestas que se puedan ir quebrando. Aquí tenemos esta parte de nivel. Vamos a meter unas alocacias, otras plantas que nos lleven a un nivel más o menos como esto de vegetación para después apreciar esto. Vean esta maravilla. La copa de estos árboles. Estas hojas son las que pueden llegar a preocupar en el tema de las coladeras. Sin embargo, están de cuatro pulgadas. Así que por ahí estamos tratando de evitar ese problema. Por temas de lluvias ya nos dimos cuenta y se debe de tomar cartas en el asunto. Aquí tenemos la puerta de madera y otro cancel de este lado va a ser en aluminio. Hagan de cuenta que entramos por acá, abrimos la puerta. Este muro se va a calafatear, ¿qué quiere decir? Ir tapando estas juntas. Si blanqueamos este muro, ahorita les muestro la textura, el tono. Se van a descubrir estas hendiduras que se tienen que rezanar. Digamos que esto todavía está como que a punto de recibir acabados. Y acá está el tono. Tono número uno, tono número dos. Nos vamos por el número dos. Este color que se iguala. Esto queda como más blanquito, contrasta mucho. Este se iguala, así que se va a sellar todo a estas juntas. Aunque se coma un pedacito de piedra, no pasa nada. Este tono se repite con la pared y se repite con el muro de bloco. Pasamos a la zona de la cocina. No se va a presentar cocina. Quedan los disparos, por ahí están todos. Incluso ya hay unas marcas por ahí. Por aquí está el de la tarja. Nos va a quedar una isla. En caso de que quien lo vaya a comprar lo desee. ¿Por qué tenemos dos iluminaciones y una chueca? El hecho de que esta es la de servicio para la zona de cocina. Obviamente va a la cena. Y esta es por la cual queda el colgante con tres luminarias. Para lo que va a ser la isla. En caso de que requiera el comprador. Y toda esta es la zona de la estancia. No estamos destinando un comedor como tal. Entra uno para cuatro personas. Se puede dejar. Yo recomendaría utilizar mejor la isla. La casa es bastante relajadita. Con muy buenas vistas. Incluso esta terraza que pudiera ser la clásica cochera. Nos va a generar las hojas cuando salgan aquí. Vamos a acomodar unas macetas de este lado. Es una calle privada. Tenemos la ventaja de... Por cuestiones de seguridad. Y pintar esto en el mismo color beige. Y bueno, obviamente aquí queda la base de la televisión. Se mueve tantito. Y esto. Lo que vamos a estar viendo siempre es la madera quemada en aquel poste. Y podemos tener también todas las alocacias. Todas las plantas de este lado. Así que vamos a llegar más o menos como a esta altura. O sea, no vamos a ver parte de la casa. De lo que tenemos de los vecinos al frente, ¿no? Entonces, entre plantas, arcilla, este tono beige y la piedra. Vamos a trabajarlo. Esto también va de color beige. Recordemos esa parte. Ok, continuamos de este lado. Estamos en la zona de cocina. Aquí está el pasillo de acceso. Por este punto vamos a tener esta piedra muy similar a este tono. Algunas partes. Lo demás se rescata. Esta textura, esta rugosidad se va a quedar de este lado. Y pasamos. Este pasillo para mí es genial. Tenemos la puerta del baño de este lado. Ya se está trabajando. Pero ahí ya viene el tema de la charolita del baño. Cómo va a quedar con un antiderrapante del mismo material de esta loseta. Se hace una retícula y se pone aquí para temas de... Una, controlar la charola, la pendiente de la coladera y que se vuelva antiderrapante. Aquí tenemos la ventana que nos va a quedar en sifón. Toda la iluminación va a ser cálida. Siempre la proponemos, excepto que sean como oficinas o cosas así. Esto se pinta. Este hueco lo vamos a cubrir de alguna manera con un poco de madera quemada. Porque es una parte donde el árbol incide ya también con el vecino. Aquí vamos a tener vegetación. Todo este lado. Dos puertas aquí, que son para las recámaras. Y este que es el cuarto de lavado, que aquí dejamos los disparos. Y este árbolito que se salvó. ¿Vale? Se salvó. Ahora sí queda pura suerte. Esperamos que el comprador pueda aprovecharlo. Abriendo la puerta de este lado. Abro por acá. Tenemos disparos de televisión. Con el contacto, la salida de TV. ¿Por qué? Porque ya se utilizan soportes. Y hay que pensar en ello. Disparos de aire acondicionado en este punto. Los contactos para la cabecera. El tema del buró. Aquí va la cama. Trae perfectamente una matrimonial sin problemas. Con su área de closet de este lado. Y todo este gran ventanal. Vean ya como la sombra del árbol empieza a trabajar. Este tono se va a repetir en estos muros. Vamos a trabajar por luz y sombra. Que la textura nada más de fina. No por color. Entonces todo se queda en tono beige. Y tenemos también todo esto lleno de vegetación. Palmas arecas seguramente. O holocacias. Que puedan crecer como a un metro y medio de altura. Las grandes hojas que van a chocar con el cáncel. Que obviamente también es corredizo. Pero nos genera otro entorno. ¿Vale? Vean esto. Ya la cantidad de luz natural que tenemos. A través de este pasillo. De todos los espacios. Los tratamos siempre de evitar. Dejar estos canceles. ¿No? Que estas ventanas de muretitos. Que a veces te limitan un poquito. Solamente la dejamos en el baño. Y bueno. Yo me quedo como que despidiéndome. Desde esta línea. Donde entra la luz y sombra del árbol. Y cuando esto sea en color beige. Pues lo que se va a distinguir. Es la luz y la sombra. No queremos ver colores. Como bien les decía. Son detalles que tratamos de siempre. Como de un lenguaje. Algo que sea como muy íntimo. Y que quien habite la casa. Quien la compre. Quien se la quede. Pueda irlo disfrutando poco a poco. ¿No? Es una manera. Digamos. De no solamente presentar confort. Que si lo tiene. Iluminación y ventilación natural. Que es parte de los servicios. Las amenidades. Que son cuestiones técnicas. De todo tema arquitectónico. Sino también este pequeño lenguaje. Estos detalles. Que no son accidentales. Siempre tratamos de dejarlos. Obviamente estuvo fácil aquí. Porque los árboles nos están ayudando. Pero pensamos en todo ello. Así que cuenten con nosotros también. Cuando gusten un proyecto arquitectónico. Casa, oficina, museos, bibliotecas. Hemos hecho casi de todo. Y estamos para servirles. Cualquier cosa. Comentario, crítica, duda. Por favor déjenla ahí en el. En este videito. Y pues vamos a tratar de irles respondiendo. Muchas gracias. Hasta luego. Chau.